adicción. Tengo una adicción nueva. ¿Tienes una adicción nueva? Oye, que bueno, has estado fraseando, haciendo tus ya tenía, ya era muy adicta a muchas cosas. Ah, adicta. Adicta a muchas cosas. ¿Tengo una adicción? Adicción. Y te voy a decir cuál es. ¿Cuál es? Soy fan de una tiendita, mira, que está en el... Oye, no, pero... Oye, con razón no contestas, las llamadas. Pues es que me tienes que llamar al teléfono correcto. ¿Me quieres llamar aquí, acaso? ¿Te parece que las llamadas que te hacemos son poca cosa? Pues la verdad, sí, considerando que no me llamas al teléfono correcto. Pero además, déjame decirte, o sea, mi adicción, mira. ¿Cuál es tu adicción? No. Soy compradora compulsiva de esa tienda ya, mira. Oye, no, pues ahora lo que tienes que hacer es tomarte las pastillas de Alicia para poder escuchar música porque... Mira, no es una belleza. Es una belleza, oye. Es una belleza. Desde, es que el lunes pasado que fui a Zurich y regresé, pues me traje estas cositas. Ah, claro, sí. No, bueno, está genial para tus orejitas porque tienes las orejas tan pequeñas que solamente algo así, este, queda adecuado. Y además, mira, te voy a enseñar otra cosita. No, bueno, ahora no. Pero ¿qué hay cosa? Ese es infame. Te digo que soy adicta, güey. O sea, lo bueno es que mi adicción no me destruye el cuerpo, sino la economía, ¿no? Oye, no, claro. Es una belleza. Oye, pero eso... ¡No! Bruno, estoy enferma. Sí. Oye, este... No sé, hay que ir en tu ayuda en este momento. Hay que hacer algo. Ven, ven por mí. Bueno, es que... Marta, oye, este... ¿Qué? Es que te iba a decir que si tú eres Bruno, boludo. Ah, no, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy boludo. También soy Bruno, pero, pero no soy. Pero no tan boludo. Bueno, por tú. A ver, cuéntanos, ¿qué te pasó ahí en tu ojito? Cuéntanos, ¿por qué? Porque a la gente le encanta la desgracia ajena, ¿no? Les encanta reírselo. No, es que ahora soy egipcio, mira, entonces me estoy poniendo así mis... No, pues, este... Pues, me dio un guitarrazo. La música puede ser peligrosa, ya ves, la música de protesta, mira lo que pasa. Es como una adicción. Oye, no puede ser, o sea, esto es sensacional, lo de tu miniatura. O sea, la vida es poca cosa, ¿no? Esto es, esto es una nimiedad. Oye, estás dispuesta a, o sea, a dejar todo tu dinero ahí. Ya no quieres ser clase media, porque ya ves que la clase media ahorita no. No, 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 no. No, quiero ser clase mini. Quiero ser la mini clase. Una pequeño burguesa para todos ustedes. Entonces... No, no, ya, y te volaste, o sea, ahora sí, que va, o sea, mi guitarrazo es una mamada enfrente de tu... No, no es ninguna mamada, no, no, no. Ojalá hubiera sido una mamada, mira, no. No puede ser lo mismo. Oye, este... No, no, pero de verdad, ¿eh? Este fue un guitarrazo, eso es una cosa infame. Este... Afortunadamente, afortunadamente ya no me duele. Bueno, me duele muy poco, pero sí, ¿tú crees? O sea, este... Sí, por quitarme la guitarra de encima, me la puse. Me puse una. Me puse la guitarra adentro, ¿no? El loco, güey. A ver si así entra, ¿no? A ver si sí me entra la música por los ojos. Oye, eh... Oye, sí. Sí. Dime. No, ya. Hoy tenemos... Acabó la conversación. Ah, no, ¿cómo crees? Sí, por eso tenemos invitados, porque ya no sé qué... Sí, llevo horas esperando este momento para poder conversar con alguien. Llevo aquí... No, y yo estaba diciendo, antes de entrar al aire, que en este programa tenemos muchas Bs. Ah, ¿sí? Sí, o sea, tenemos muchas, este, muchas... A ver cómo sales de esto. Ayúdame, no seas así. Bueno, tenemos la B mayor, pues, o sea, este... Bueno, yo soy triple B, ya ves que soy BBBicho, punto com. O sea, ah, bueno, ah, gracias. ¡Piu! ¡Piu! Pero, este, fíjate que hoy tenemos a puros caballeros. Ah, sí, eso está interesante. Y tal vez ahí entendemos la... Está muy bueno, pero políticamente incorrecto, está interesante. Bueno, bueno, claro, es políticamente incorrecto por aquello de los tiempos de la inclusión y tal, pero también, este, hemos tenido puros programas con puras Bs, pero vaginas, y hoy tenemos las otras Bs, y también está increíble... Bebe burro. Bebe burro. Y también... Exacto. Oye, me encantas como compañero, porque me salvas de una... Sí, no, creo que te estoy hundiendo. ¿En serio? No, yo me siento muy bien. Yo me siento muy bien, ya sabes que... ¡Ay, qué padre! Ni mi media. Oye, fíjate que, hablando de nuestros... Invitados. De nuestros invitados, tenemos una obra en el foro que se llama Ecstasy. Oh, es cierto, sí. Ecstasy. Oye, pero está súper perturbadora, ¿no? Este... Sí. O no. Pero, para eso está Mario, para que nos cuente cómo está la cosa. Sí. Y porque ya abrimos el foro Shakespeare, ya estamos dando funciones en el foro Shakespeare. Sí, hombre, ya... Vayan, vengan. Vayan, vengan. Zamora número 7. Y entonces, invitamos a este señor... Oye, pero mira, ahí tiene para tus mueblecitos. Oye, sí. Ayer, saca tus muñecas, mamá. O sea, vamos a jugar a las muñecas, sí. Me siento, Bolívar. Y te presto con mucho gusto mi casita de muñecas. Ya vi que tienes, estás coleccionando. Y bueno, pues cuando quieras, aquí está. ¡Oh, qué gusto! ¡Guste! A mí me gusta jugar a las muñecas y muñecas. Es increíble. Oye... Sí, con muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por... Gracias a ti por acompañarnos. Al contrario, al parecer, Bruno, tú diriges esta obra. No, no, yo soy un boludo, pero yo no dirijo... Es su tocayo, pero no, no la dirige nuestra compañera Vichir. No, 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 ya es... Ojalá. Es una broma ya, perdón, evitar esta broma, pero... Ojalá, porque el compañero Boludo es un muy buen director. Por favor, lleva varios hits por ahí. Y varios proyectos en el foro, además. O sea, pero no estamos aquí solamente para hablar de Bruno Boludo, sino de el señor Mario. Mario, gracias por estar con nosotros, este... Te agradecemos mucho tu presencia. Y... Y entonces, este... Cuéntanos, Mario, qué onda, qué estás, a ver, cómo está la onda de... Cuéntanos. Cuéntanos de... Bueno, antes que nada, pues sí, tenemos que hablar... Antes que nada, pues sí, tenemos que hablar de nuestro director Bruno Boludo, que ya tiene bastante tiempo en el foro Shakespeare presentando obras. Y bueno, pues ahora sí que estamos regresando a esta normalidad, o ya estamos abriendo más los foros, pues queríamos entrar de lleno ya a una puesta en escena. Y bueno, como siempre, el foro Shakespeare nos abrió las puertas y ahí estamos delatosos, dando guerra como siempre. Oye, no, tiene razón Bruno, no como siempre. Sí, ojalá estuviéramos siempre abiertos, pero, este, sí, ¿de quién es la obra Éxtasis? Mira, la escriben dos chicas, se llaman Natalia Contreras y Brenda Rivers, y pues es este, como tú bien lo dices, Bruno, es una obra bastante perturbadora, que, bueno, aunque no quisiéramos hablarles tan ríspidos, viviendo de una pandemia, es inevitable, porque, pues nos gusta el drama y nos gusta el ponerle sal a la herida, y entonces, pues bueno. Sí, te voy a contar una cosa así, en corto, qué cagado, estoy, estoy, estoy leyendo lo que puedo, porque, pues, bueno, pero lo que quiero decir es que acabo de terminar de leer una comedia y me pareció más pesada, fíjate qué curioso, es deliciosa comedia, una cosa bellísima, pero me pareció más pesada la lectura de la comedia que ahora que estoy leyendo una tragedia, y qué curioso, sí, la comedia, me tardé en leerla, además de múltiples razones, pero, pero curiosamente no puedo dejar de leer la, la tragedia, o sea, este, estoy embebido en ella, porque es, 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 es brutal, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que no necesariamente la gente necesitará comedia, sino también ver nuestros armonios, ¿no? Claro. Sí, claro. Y porque no podemos estar ocultando lo que estamos viviendo día a día, la puesta habla sobre la violencia, y, pues, bueno, acabamos de ver cómo un tipo, nada más porque lo corrieron de una fiesta, atropella a dos chicas, ¿no? Entonces, estamos viviendo un, una violencia imperante, este, muy fuerte, y, bueno, la puesta habla sobre, la puesta habla sobre eso, y, pues, este retrato que estamos, ¿no?, poniendo de nuestra sociedad, ahorita en este momento precisamente en que estamos pasando una pandemia y parece que las cosas no cambian del todo, ¿verdad? Oye, eh, eh, por supuesto no, no toca directamente este tema que acabas de mencionar, que es muy reciente, este, de, 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 ¿qué, cuál, qué, qué, qué pasa un poco en la obra? Entiendo que no, no, este, sí, no es fácil decirle a cualquiera de nosotros de qué van las obras de teatro, pues, para eso son las obras de teatro, para irlas a ver, pero, básicamente, ¿cuál es, así, en corto, o cómo inicia, llamemos, cómo inicia la anécdota de esta historia? Pues, mira, para empezar, está, está dividida en cinco cuadros, o sea, son cinco escenas, este, cada una individual de la otra, y donde, precisamente, estamos tratando el tema, este, de las pasiones, de la lujuria, de la, de los sentimientos bajos, ¿no?, de todo esto que va envolviendo al ser humano, y cada una con un personaje que va explorando todas estas, este, pues, todas esas catarsis, es lo que vamos presentando, ¿no? Entonces, son cinco historias bastante perturbadoras, pero que, pues, tienen que ver, ¿no? Tienen que ver porque es lo que estamos viviendo día a día. Oye, este, perdón, Itari, disculpa, es que a mí, como puedes ver, me... Sí, vas, vas, vas. No, no, me emociona mucho el asunto, el tema, porque, ¿cómo, cómo, por...? ¿Cómo hace...? Es que no es lo mismo, es que no es lo mismo, es que, espérame, sí, es que hay una cosa ahí interesante, no es lo mismo, ahora, lo digo por esta obra que estoy leyendo, y por seguro éxtasis, la, la puesta en escena, donde, donde estás trabajando ahora, no necesariamente, es que la, la, el arte no es la vida, y la vida no necesariamente es el arte, ¿ves? Este, yo creo que son, es algo mayúsculo el arte, de tal suerte el teatro, de tal suerte que, de una u otra forma sublima nuestra mísera existencia, por más feliz que sea, ¿no? O sea, quiero decir que, que, ¿qué hay en esta puesta en escena? Que, por supuesto, por más cercano a lo que estamos viviendo, ¿por qué tendríamos que ver algo que no es cercano? Y no, ¿por qué tendríamos que ver? Es que, ¿sabes qué quiero? No, no, no quiero preguntarte, eso es lo que no quiero, no quiero preguntarte. Sí, pues pregunta, porque ya estás ahí. No, 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 es que, es que. Sí, es encenchiladísimo, o si no lo digo yo. No, son lugares comunes, ¿ves? Este, más bien, más bien, mejor, practicanos, ¿cuál es tu, 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 tu experiencia como, como creador, frente al hecho de representar estas atrocidades? ¿Qué te pasa a ti como creador cuando representas estas cosas tan perturbadoras? Pues mira, en mi caso fue algo muy curioso porque yo fui a verla puesta en su primera, bueno, en su estreno, creo que esta es su tercera temporada, si no me equivoco. ¿En dónde fue la primera y la segunda? Eh, las dos se presentaron juntas en el Foro de la Diversidad. Ok. No sé si recuerden ese foro, no sé si todavía exista. Este, yo lo fui a ver como espectador. Yo la fui a ver como espectador. Si alguien sabe, díganos. Creo que sí, creo que todavía sí, pero bueno. Ojalá. Yo la vi como espectador y cuando yo fui como público, realmente quedé shockeado al ver las escenas porque, este, sí tenían un grado, un grado de que te llegaba, pero hasta el hueso más sensible, ¿no? Es muy fuerte. Y cuando se repiensa montar, este, se integra otra historia, porque eran cuatro y se integra la quinta. Y ahí es cuando me invitan a participar con la quinta, esta historia que va a ser inédita en esta temporada. Ok. Y en total. Sí, exacto. Y entonces, este, para mí era, como actor, era, este, muy interesante participar en una puesta en escena en la que yo, como espectador, me vi muy, muy conmovido. Este, y a la vez afectado, ¿no? Creo que es interesante llevar eso como actor, este, en un personaje y en una puesta en escena. Entonces, para mí eso fue muy atractivo y claro que acepté estar en la puesta. Y, este, y, pues, eso es un motor para mí como actor muy importante, porque aparte del, del tema que se va tratando, este, de los temas que se va hablando, porque aunque es de la violencia, pues, no hablan solamente de una, de un tipo de violencia, o sea, habla de la violencia en pareja, entre amigos, entre familia, laboral, ¿no? Este, para mí fue importante porque es un tema que, aunque esta puesta se estrenó hace, ¿qué te gusta? O sea, unos tres años, pues, no parece que haya cambiado mucho, ¿no? Todavía seguimos como muy alerta en este poco de... No, bueno, bueno, seguimos llamando 400, mi hermano. Exacto. O sea, por algo Shakespeare sigue siendo, este, un, un dramaturgio que todos queremos montar, ¿no? Porque seguimos, básicamente parece que no hemos aprendido nada, ¿no? Este, pero justamente hoy en la mañana que estábamos en una mesa redonda y así, este, hablábamos de, de la utilidad del teatro, de, de, de si esta pandemia, o sea, ya que la pandemia no, 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 no necesariamente nos fue útil como seres humanos, pero al parecer sí para el teatro. O sea, hoy en la conversación todos decíamos, a mí me sirvió la pandemia porque entendí tal cosa, porque entendí hacer tales transmisiones o que fuera un híbrido, en fin, como que la gran conclusión de esa mesa era que hemos aprendido los teatreros y teatreras de la pandemia y que eso nos ha favorecido para inventarnos nuevas, nuevas cosas. O sea, ¿tú, tú de qué, o sea, tú, de qué crees que sirva montar una obra así? O sea, ¿tú crees que sirve? Bueno, antes que, antes que nada, creo que como artistas, esta pandemia lo que, lo que nos forzó a hacer es ser mucho más creativos, ¿no? Este, yo soy, yo soy maestro y también las clases, como maestro también nos, nos pusieron a ser súper más, este, ¿no? Más vanguardistas, más creativos, más en, este, más de todo, ¿no? Entonces, este... ¿Maestro de qué? ¿Por qué? Porque yo creo que soy maestro de kinder. Les doy este teatro a nivel, pues, colar. Sí, es maravilloso porque formas, formas pequeños, las pequeñas mentes que, bueno, queremos que lleguen a ser algo muy grande, ¿no? Y, pues, respondiendo a ti, Tari, pues, este, como artistas es imperante, o sea, no, ya queríamos hacer algo, o sea, por eso nos adelantamos y hacíamos cosas en streaming y hacíamos cosas, este, ahí raras, este, pero, pues, porque teníamos la necesidad de estar haciendo algo, o sea, somos creadores, ¿no? Los, pues, los, los, los actores somos creadores, pero empedernidos. Entonces, ya no surgía que esta pandemia nos soltara y, bueno, ¿qué queríamos? Pues, una, antes que nada regresar, porque todos teníamos la necesidad. Y, dos, porque sí quería, bueno, queremos seguir mostrando nuestro talento, nuestro, queremos seguir por, este, acompañado de nuestros amigos creativos, de nuestros amigos, este, directores, de nuestros amigos, este, escenógrafos, fotógrafos. Es que es una, pues, ustedes lo saben, ¿no? Es, es un megaconjunto de personas que hacen un producto y eso es lo que queríamos, ¿no? O sea, regresar a todo eso. Y, pues, a veces podría sonar un poco, este, ¿cómo les diré? No tan importante la historia, pero, pues, lo que queríamos es ya estar en escena, ¿no? Entonces, esta es la apuesta que dijimos, es la, la, la correcta. ¿Por qué, por qué, por qué dices, este, perdona, ¿por qué dices, decidimos, dijimos, apostamos, este, ¿eres parte del equipo, del creativo, de todo el proyecto? Sí, este, Coturno Producciones es un, es un colectivo de, de artistas. Entonces, ahí, realmente, todos hacemos de todo, la verdad. O sea, estamos entre, actuando, entre, dirigiendo, entre, haciendo escenografía, entre, haciendo vestuario, ¿no? O sea, nada nuevo. O sea, sé que todo, muchas compañías así lo hacen, no estamos inventando el hilo negro. Este, pero lo que nos gusta es que, pues, sí, tenemos un grupo de artistas en los que nos juntamos, decidimos qué vamos a hacer, este, repartimos roles y, pues, nos vamos, ¿no? Así, a la malagueña, como nos gusta. Mario, y, y en ese sentido, ¿tú cómo llegas a esta compañía? Ah, pues, pues, precisamente porque, por las obras escolares, este, nuestro director, Bruno Boludo, llevaba puestas en escena para grupos de secundaria y de prepa y en una de esas me jala a mí como actor para una obra, francamente, muy mala, que es de matemáticas. Pero, este... ¿Por qué? Sí, pues, que mira, realmente luego las obras a veces pueden ser, para los chicos pueden ser a veces muy pesadas. Oye, pero ahí... Están portadas, ¿no? Revisen ese programa y vuelvenlo así, porque no sean así. O sea, imagínate, las matemáticas son pesadas, la gente no va al teatro y luego las juntas a las dos en una. Pero, ¿sabes qué fue lo que... ¿Sabes qué fue lo curioso? ¿Sabes qué fue lo curioso de esta puerta? O sea, se le puede levantar... Que la decidimos totalmente para que fuera otra cosa y fuera atractiva para los chavos. Sí, por favor, te lo pedíos. Pero, espérense. ¿Qué hacemos para la obra de esa obra? Espérense. Aparte de la boludez de juntar el teatro con la matemática, que bueno, o sea, que de por sí es matemática, el teatro es matemática, pero hey. Sí, pero hey. No, sí, pero tiene que ver esa manera. Oye, este... Pero entonces, espérate, pero entonces conociste a Bruno Boludo. Ahí lo... A Bruno Boludez. Y luego, ¿qué pasó? Sí, pues ahí lo conozco y después, este... Pues ya como compañía nosotros empezamos a crear contenido para diferentes instituciones. Y actualmente trabajamos en la Secretaría de Turismo, trabajamos para algunas delegaciones, ¿no? Llevando teatro a las comunidades. Y después, este... Pues ya, llegamos al foro Shakespeare. Muy amablemente nos aceptaron con la primera apuesta, que no la dirigió Bruno, pero él era parte de la compañía, que fue El Refugio, que fue nuestra primera obra en el Shakespeare. Nos fue increíblemente. Y de ahí, pues ya, todas las que vinieron, que fueron, no sé, La Última Cena, Rashomon, Hansel y Gretel, Entre Cuentos Me Encuentro, La Llorona, Cuento de Navidad. O sea, todas las que han estado ahí en el foro Shakespeare. Oye, pero... Oye, ¿cómo producen tanto? Son millonarios. ¿Qué están haciendo? ¿Vendiendo qué? No cobramos los actores, nada más. Ah, bueno, están vendiendo el puerto. Los que tienen que aprender matemáticas son ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Así, matemáticas para actores, ¿no? Oigan, tenemos que ir cerrando, mi querido Mario, pero... Bravo, Mario. Bravo. Nos da mucho gusto conocerte. Y, o sea, bueno, conocerte ya te conocíamos, pero conocerte ya te conocí. Y entonces ahí está saliendo Éxtasis. Ahí ahorita va a salir como las fechas y dice Éxtasis, formato, streaming y presencial. Que era un poco lo que decía hace rato, que ahora estamos haciendo híbridos, ¿no? Que nos pueden ver desde su casa, señoras y señores, pero también pueden ir al foro Shakespeare de preferencia, ¿no? Oye, son pocas funciones, cáiganle, vean, vean. El 26 de junio al 24 de junio, de julio, perdón. Sí, son pocas funciones. Pónganse al mío. Por boletópolis, por boletópolis. A ver estos, sí, pero ahí está la información. El que no supo, no apuntó, ahí le pone pausa o le regresa o lo que sea. Oigan, pero sí, deberíamos buscar la manera, hacer una especie de... Bueno, aquí, aquí, a ver, oigan ustedes, este, vayan, vean, vayan al foro o véanlo en streaming y cuéntenos por aquí su experiencia de Éxtasis. O apúntense y el siguiente, la siguiente emisión, los invitamos a todos los que vean Éxtasis a que nos cuenten su experiencia, ¿sí? Oye, está padrísimo. Está padrísimo eso que estás diciendo, Bruno. Y ¿sabes qué otra cosa se me ocurrió? Este, bueno, no sé, se me ocurrió, que de repente cuando hablemos de una obra, estaría chido que nos leyeran una partecita de la obra. ¿Tienes algún texto que quieras compartir? ¿Algún pedacillo? Pues, más que el de memoria, pero si quieres de los libros. Oye, lánzate, porque ya nos están diciendo, ¿qué onda? Ya cerremos, no sé qué. Y pues, bueno, dice, ándale, ya, dale, dale. No le hagas caso. Venga, venga. Tú dijiste que esto sería fácil. No podemos hacerlo aquí porque aquí es la oficina del director. Aquí es donde se hacen trabajos de administración y logística administrativa. Será mejor que no lo hagamos en este lugar. Mejor, mejor vámonos. Oye, no, me dejaste helado, mi hermano. Se me pusieron los pelos de gallina, ¿eh? Y las gallinas no tienen pelos, o sea. No, pero además, ¿sabes qué me encantó, Bruno? El momento de, o sea, como de. Sí, como Superman. Se quitó los dedos. Es lo que hacemos los actores de, espérame, voy a actuar. ¡Qué padre! Oye, una cosa, va implementado ya a partir de hoy. Muchas gracias, y los esperamos. En Diablas, mi hermano, estás increíble. Éxtasis. ¿Qué día es? Oye, ¿eh? ¿Qué día es hoy? Vamos a estar todos los sábados a partir del 26 de junio y hasta el 24 de julio a las 5 de la tarde en el foro principal. Órale. Ahí vamos a estar. Mucha mierda. Versión híbrida. Y taquilla también, todo. Venga. Saludos a todos mis compañeros de Éxat y los famos. Gracias, Mario. Tocayo. Tocayo, boludo. Oye, qué chido. ¿Viste qué chido que se quitó así? Muy impresionante, ¿no? ¿Qué pedo? Pura esquizofrenia, ¿no? Eso es lo que es perturbador, ¿no? O sea, podemos hacer lo que sea, pero eso es perturbador. Está increíble. Sí, o lo que sea, ¿no? Sí, no, guau. Oye, perdón. Perdón. No, ya, vas. Oye, es que sabes que nosotros invitamos a este programa, o bueno, a esta sesión de en vivo a actores y así, pero hoy tenemos a una estrella del TikTok. Ah. Eso está buenísimo. Que le dije, oye, ¿sabes qué? En este momento vas a tuitear o vas a hacer un TikTok donde diga, Itari es lo máximo. No, 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 no lo pidas porque luego los tiktokeros son personas que se atingan, o sea, ellos van, ellos no. ¿Y qué? Pues, no, pues quién sabe qué vayan a decir de ti, mejor lo que no digan, o sí, no importa lo que digan. No importa, con que digan Itari es lo máximo ya. Bueno, a lo mejor es. Lleva cinco segundos y seguro. Después del mobiliario que acabas de mostrar, puede ser que diga Itari es lo mínimo. No. Sí, con tu telefonito y así, ¿no? Ay, qué fuerte, ya no quiero, ya me hiciste dudar, pero es que este señor que está aquí, enfrente de nosotros, tiene un millón de seguidores, por... Cabrón. Hola. Bueno, tú puedes, aquí puedes decir lo que quieras, porque aquí no nos sigue nadie, entonces tú, aquí sí. Es donde más cómodo me siento, donde nadie me está viendo, fantástico. Sí, aquí tú reláctame. No, pero yo sí quiero que sus seguidores me sigan, nos sigan. No, deberías hacer TikTok subiendo tus miniaturas, yo creo que eso se podría volver muy popular. Y ahora me compré este megáfono pequeño, un minífono, no sé, ponerlo así. Ah, yo estaba pensando en OnlyFans. También, tú, tú, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezaste a hacer TikToks? ¿Cómo es esto? Pues es que en cuarentena, así aburrido, empecé a hacer recomendaciones de películas y empezaron a ser muy populares, porque resulta que he visto mucha televisión y mucho cine, y la gente empezó a ver películas. En mi vida, ajá, entonces empecé a recomendarla desde el esto a mí me gusta, esto no a mí me gusta. Sí, un poco sí, o sea, el tiempo que no estoy haciendo ninguna otra cosa, estoy pegado a una pantalla viendo algo así. Y empecé a hacer recomendaciones y gustaron mucho, y de repente, en cosa de un par de meses, madre, es un millón de seguidores. Extraordinario, extraordinario. Oye, y está bueno, porque la gente de ahí migra a otras redes, y de ahí de repente es, oigan, hay show en el Shakespeare, y pues ya llega más gente a los shows, ya llega más gente a ver cosillas. Eso es fabuloso. ¿Cómo que, qué pasa cuando tienes un millón de espectadores? O sea, o de seguidores. Quiero decir, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué pasa en tu mundo? ¿Hay alguna cosa ahí distinta? Digo, no sé, pero me llama. Pues no sé. Creo que no realmente, porque como son espectadores virtuales, pues no estás realmente como frente a un público, ¿sabes? Yo subo un video y ese video llega a la cantidad de reproducciones que sea, pero pues yo ya lo hice, ¿no? Como que es una cosa que ya quedó grabada. Sí, sí, pero el día que te levantaste y dijiste, wow, me vi un montón de personas, o sea, ¿no? Eso sí, sí fue un poco de, no me la creo, estoy esperando a que alguien me reconozca en la calle, eso me urge. No tengo ganas. Oye, no, ¿eh? No me gusta el poco. Pregúntale a Bruno. Me imagino, pero una vez, una vez, que una vez, una vez. O sea, ¿no eres actor, no eres...? Tengo, o sea, estudié, sí estudié teatro originalmente y he hecho, de hecho, la última obra que pude presentar de manera presencial frente a un público fue en el Foro Shakespeare, justamente, el ventríloco de Adrián Vázquez, la que dirigía Adrián Vázquez. Ah, ¿cómo demonios? Genial. La última vez que pisé un escenario para hacer teatro frente a un público en vivo fue el 15 de marzo de 2020, un día antes de que nos encerraran a todo mundo. Oye, deberíamos, es extraordinario, deberíamos hacer el experimento, ya que eres actor, que eres colega, deberíamos hacer el experimento, a ver, para, yo creo que, yo creo que no está estrechamente ligado, pero todos los actores, tú incluido, todos, yo, todos, Ita, y todos los actores del planeta Tierra, creen que si tenemos un millón de seguidores en TikTok, se va a ver reflejado cuando hagamos una obra de teatro. Deberíamos hacer el experimento de montar esa obra, si quieres, o cualquier otra obra que tengas ganas de montar, montarla y ver si tiene un... Ver si genuinamente, sí, que seguramente sí, porque también, o sea, digo, en TikTok, pues me siguen por el contenido de series y películas, pero un porcentaje de esa gente se interesa en ver qué hago yo en general, ¿no? Entonces migran otras cosas como Instagram, así, donde ahí estoy avisando de obras, de shows y de cosas, y pues ya, con que un porcentaje de ese porcentaje que se fue a Instagram vaya a comprar boletos... Es lo que yo diría, pero luego no es cierto. Por eso me encantaría hacer el experimento si tienes ganas, para, además, luego, este... O sea, seríamos... Sería gran cosa hacer el experimento, porque el resultado sería profundamente esclarecedor. Esclarecedor, por lo menos, ¿no? Sí, exacto. No, y aquí Moma nos dice, pues, recomienda teatro entonces, por favor, y me reche. ¡Osh! No lo sabemos, ¿ves? O sea, por eso me llama tanto la atención, porque... Por ejemplo, ¿cuáles fueron las últimas tres recomendaciones que hiciste? Exacto. Hoy me preguntó alguien que qué películas podía ver con sus hijos de 6, 7 años. Entonces le recomendé películas infantiles que a mí me gustan ahorita. Porque para decirle como, pues, es que tú como papá las vas a tener que ver con tu hijo, y si son solamente para niños, pues, qué hueva. Entonces te voy a recomendar algo que creo yo que puede ver tu hijo, y que además puedes ver tú. Te recomendé por ahí así como películas animadas, infantiles, más o menos ahí populares. Me parece único, extraordinario. Oye, yo tengo una pregunta en lo que Bruno piensa. No, entonces ya vas a hacer muchas preguntas. No, no, no más una. Oye, ¿y si se gana dinero de tener un millón de seguidores o no? Pues mira, directamente de TikTok no, pero de ahí ya caen otras cosas de campañas de publicidad y cosas y así, porque pues ya tienes un foro más o menos grande de gente que te está siguiendo en otras redes, entonces ahí ya te pueden pagar por hacer un anuncio de X producto o de anunciar X contenido. Claro, me retiro, ya no soy actriz. Lo que te he intentado hacer es algo así como stand-up. ¿Te gustaría hacer stand-up o ya lo hiciste o lo estás haciendo? Lo estoy haciendo. Justamente, a eso venía de hecho en teoría. Hablar de stand-up. Pero sí. Bueno, entonces, ¿por qué dices cosas que no son itarilla? ¿Ves? ¿Yo? ¿Por qué, Kiki? Porque, claro, el caballero es un caballero actor y es un caballero que se está presentando en un escenario en estos momentos. Así que, o sea, no es nada más una estrella del TikTok. No, yo no dije que solo fuera. Yo dije, oye, me llamó la atención esto y por eso empecé a hablar del tema. Pero yo no dije, este señor solamente... Lo que pasa es que... Fantástico. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás presentando y dónde? Bueno, en este momento, en el foro Shakespeare, estoy presentando la lotería del stand-up. Un show que está todos los viernes a las 8 de la noche ahí en el foro Shakespeare. Que, pues, somos un colectivo de comediantes que... Habemos algunos que estamos todos los viernes, otros que de repente alternamos con comediantes invitados. Está bueno porque de repente llegan comediantes como ya más o menos establecidos, digamos, ¿no? Del calibre de Carlos Vallarta, del calibre de esta gente a probar material al show. Y de repente también comediantes que recién van empezando y que les damos un espacio en un show con un público, ya que pagó un boleto para ver el show, para que prueben su material en un ambiente más amigable que lo que puede ser un open mic, donde, pues, está lleno de hostilidades a veces, ¿no? Sí. Entonces, tenemos como de todo. Tenemos de todo. Comediantes de más, menos tiempo y... En ese sentido, tú también hablas de nosotros, de formar parte de este colectivo desde el inicio. ¿Formas parte de este colectivo? No, este colectivo, yo tengo entendido que esto ya lleva por lo menos unos tres años que existe, por lo menos, así que quizá incluso más. Y tenía como una alineación, digamos, original de comediantes que eventualmente le cedieron el colectivo a otras personas. A mí me invitó Jay Adherit, que es como la que yo tengo en mente como la líder de este colectivo. Ella fue la que a mí me invitó a formar parte del... Sí, pues ella es la que tiene el Excel con los números, ¿verdad? Entonces, para mí eso es el líder del proyecto, así. Es extraordinario. Adherit era... Ya hemos tenido aquí la buena de Adherit y ya por ahí... Mira, ves, todo se va ligando, Itarit. Adherit, de una o de otra manera... Bueno, no vamos a contar la historia, pero se formó o inició propiamente haciendo media, haciendo tragedia, bajo las órdenes de Itarit y Marta, por un proyecto de conciencia social femenino o femenina. No sé cómo decirlo, ya me hice bolas, pero no, esa es la idea. Y entonces, luego Adherit vira al stand-up y luego, últimamente, hace poquito, Itarit le acaba de decir, oye, ¿por qué no hacemos un stand-up y dirígeme? Y entonces al rato vas a estar haciendo TikTok. ¡Exacto! Es que se puede alimentar todo de todo, o sea, yo por eso llevo rato, o sea, en teatro, estando, el TikTok, doy clases también, o sea, mira, todo se alimenta de todo, todo sirve para absolutamente todo. ¡Qué extraordinario! Oye, qué bueno que dijiste eso, Bruno, porque esperen próximamente mi stand-up, y mi OnlyFans, y mi TikTok, y bueno, o sea... Justo, justo, Pina, y también hace, ayer me estabas diciendo, oye, no encuentro un monólogo, y todo se, todo se le está, este... Bueno, le está empujando la vida a que no haga un texto dramático, ¿no? O sea, un texto así, de teatro, sino que poco a poco le empujemos a que cuente la historia de su vida a través de un stand-up, y que lo dirija a Adherit. ¿Por qué no estás empujando aquí? Está increíble. Oye... Pero mira, ¿sabes qué puede estar interesante justamente que empezara, o sea, que no lo plantearas como un show, de stand-up, sino como una obra de teatro acerca de un stand-up, pero... ¡Claro! Porque ya también, los niveles de ficción ahí son diferentes, está como uno detrás de un personaje todavía, aunque seas tú, aunque se llame Itarion, que lo que sea, sí es un lenguaje diferente, por ahí podrías empezar a probar, eso puede estar interesante. Como stand-up, pero... Pues fíjate que sí, que sí lo he hablado con Adherit, ¿eh? De... Porque además, espera, espera, porque además, nada más quiero contar una anécdota, que busqué, o sea, busqué textos de monólogos, y entonces, yo siempre he dicho que es imposible que un texto escrito, no se le pueda cambiar ni un punto ni una coma, o sea, me parece absolutamente fuera de la realidad, o sea, aunque tengas la megadisciplina de hacerlo, me parece que es imposible, o sea, de verdad, en el mundo real. Y entonces, yo siempre digo esto, ¿no? Y entonces, busqué a un dramaturgo que me mandó un texto de un monólogo, ¿no? Y entonces, lo leo, y dije, no manches, güey, este monólogo está padre, pero hay que incluirle ciertas cosas y modificarle otras, pero como un proceso natural de un texto que, pues, no está así como montado, y entonces, para mí, pues, no está, este, sellado con oro, ¿no? Ni nada de eso, y entonces le mando un mensaje y le digo, oye, ¿tú crees que me dejarías cambiarle un poco a tu texto, no sé qué? Y me contesta, jamás, de ninguna manera, no le puedes cambiar ni un punto ni una coma. Ay, por el amor de Dios, ya, también, o sea. Sí, voy a hacer stand-up, porque ahí sí le puedo cambiar los puntos y las comas que se me den la gana. Lo puedes cambiar de orden, lo puedes hacer. Oye, como stand-up, pero, ¿qué estás? Obviamente, tú escribes tu propio material. Sí, 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 ese es parte de. Y, básicamente, ¿cuál es tu línea? ¿Por dónde vas tú? ¿Qué cuentas? ¿Qué historias te gusta contar? Pues, hablo un poco de todo, sobre todo, ahora sí que, dentro de esta gran división de comedia observacional y comedia vivencial, creo que yo le tiro un poquito más a la parte vivencial, en tanto que suelo hablar desde mí, de cosas que me han pasado a mí, y si abordo, de repente, temas sociales, trato de abordarlos desde lo que yo he vivido, ¿no? Porque a mí no me gusta subir a leccionar a nadie acerca de, así deberían ser las cosas. Si esto es lo que yo viví, esto es lo que yo sé, aprendan de mi experiencia lo que puedan aprender. Soy maestro, también, de secundaria y de preparatoria, entonces, también tengo rutinas que hablan. Genial, no, sensacional y bravo. Que hablan un poco de trabajar con adolescentes y de dar clases, además de teatro, doy clases de español, entonces, le digo un poco eso. Así es, eso es. Bueno, yo no sé si los quiero tener a ustedes de maestros, ¿eh? No, sí. Soy divertido, soy divertido. Y pinches son locos, y niñas locas, no, ya. Claro, pero sí, solo así puede sobrevivir la escuela, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, bravo, salud, viva. Y este, y en general, y en la, ¿cómo decirlo? Sí, como que hablo un poco de todo, de repente tengo por ahí historias, así que cuento de mi pasado. Tengo por ahí una historia que cuento, que cuando mi mamá trabajaba en la escuela en la que yo estudié, ella una vez me cachó haciendo trampa en un examen, y ella me quitó el examen, y ella fue la que me reprobó esa materia, porque me cachó haciendo trampa, ¿no? Lo que en algún momento yo viví como una tragedia, pues hoy es una de mis rutinas favoritas, porque justamente, porque es eso, para eso ayuda mucho también el stand-up como a sanar heridas propias, o sea, voy a subir a burlarme de esta cosa que me pasó a mí, que lo tenía guardado como alguna especie de trauma, y en el momento que le da risa a alguien más, como que de repente, ¡pac! sana la herida, ¿no? Permites que otros se burlen de ti, te burlas tú de ti mismo, y ya, estás en paz con absolutamente todo. Eso es, o sea, como ejercicio terapéutico para cualquiera que se dedique al teatro incluso, esta cosa de la vulnerabilidad a la que te sometes en el stand-up vale mucho la pena, porque ahí sí no hay personaje, ¿no? Eres tú diciendo cosas que tú defiendes, tus ideas. No hay personaje, entre comillas, ¿no? Como que, o por lo menos a los ojos del público, no creen que sea un personaje. Entonces, como que esa cercanía, digamos, como que te pone un poco vulnerable, y pues ayuda también, ¿no? A sanar un montón de heridas. A ver, la verdad es una fascinación el stand-up. Es un sueño hecho realidad para un actor como tú, para un actor formado, para un actor con academia detrás. ¿Estudiaste en algún lado? Sí, estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, Literatura, Dramática y Teatro. Claro. Oye, antes los que estudiaban Filosofía y Letras, o sea, pero jamás, ¿eh? Jamás se hubieran atrevido a hacer esta mamá. Lo sé, era bueno, normalmente. Era pecorcal. Es más, los que están estudiando Filosofía y Letras están diciendo, pero ¿cómo se atreve? ¿Así voy a acabar yo? No, 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 qué fortuna. Es un sueño, te decía, porque, claro, despojarse justo eso, o sea, de las ataduras, de las formalidades, del vestuario, de todo, del maquillaje. Entonces, realmente, eres un auténtico teatrero, desde mi punto de vista, un teatrero del renacimiento, ¿no? Me paro arriba de un lugar y cuento una... Con lo que hay. Cuento un cuentacuentos, un juglar moderno, me parece fantástico. Oye, Bruno, esto no lo hubieras dicho hace unos 10 años, ¿eh? También eso quiere decir que los tiempos están cambiando. Ni yo lo hubiera dicho, ni yo lo hubiera... Por eso, yo sí, yo lo vengo diciendo desde hace más de 20 años. ¡No es cierto! Sí, por supuesto, porque en eso creo, creo, creo... Bueno, pues, ¿con quién estás hablando? No sé, ¿con quién estás hablando, Bruno? La lotería del stand-up es porque es una... Es que quiero decir... Sí, como una especie de tómbola que te toca un poco de todo, que de repente... Exacto, sí, sí, sí. Si cada show que va siempre hay comediantes diferentes y tratamos de repente de meterle ahí, cuando se puede, sorpresas distintas. Pasó, digo, no más brevemente, hace unas semanas que, pues, como soy maestro, me vacunaron. Saliendo de la vacunación, por alguna razón que sigo sin entender, había un güey regalando Biblias a los maestros. No entendí por qué, no entendí cuál era el motivo, pero llegaron y me regalaron una Biblia de este tamañito, ¿no? Entonces yo la acepté porque... La puedes coleccionar y estarí. Yo dije, no sé por qué, pero aquí hay un chiste. Total, me regalan la Biblia y lo que la portada de la Biblia decía, este libro no será vendido. Entonces lo primero que hice fue subirme a redes y preguntar quién me la quiere comprar, ¿no? Para ver qué ocurría. Y entonces hice toda una dinámica donde, a ver, ¿qué me ofrecen a cambio de la Biblia? Y por ahí hubo una chica, una cantante de ópera, que dijo, ah, pues yo canto un aria en tu show. Y entonces fue un día a la lotería del stand-up, terminando el show, cuando me tocó ser el último comediante ese día, la invité al escenario, cantó un aria, cantó con una zarzuela a manera de aire así para todo el público. Y terminando de cantar, le di la Biblia, que además la autografié a nombre del Jesus, porque dije, ya me voy a ir al infierno, vámonos bien, ¿no? Entonces le firmé ahí la Biblia, se la di ahí frente a público, entonces les tocó ver un show de stand-up y además una zarzuela en vivo interpretada por una cantante de ópera. ¡Lotería! O sea, te toca de verdad de todo. ¡Lotería! De todo. Hay sorpresas cuando se mueve. Sí, entonces eras el diablito, ¿no? Oye, qué bueno que contaste esto, porque te iba a decir, échate un chiste, pero pues ya te echaste un chiste. Ahora, si te quieres echar un favorito, pues también valdría la pena para cerrar ya, porque tenemos que cerrar un poquito, pero también quería preguntarte que hace rato antes de entrar al aire, yo te decía que hay una palabra que Aderit justamente dice en su show, que antes de decirla, tiene que hacer toda una introducción para que una mujer pueda decir esa palabra en el escenario, que además es súper bonito que finalmente lo que estamos diciendo es que el escenario cura y que el escenario limpia, ¿no? Pero me llama mucho la atención que tú mismo dijiste, no, pues esa palabra yo la digo sin ningún problema y el público pues no es tan incisivo conmigo como con Aderit, ¿no? Con la misma palabra. Entonces, ¿tú a qué atribuyes eso? Pues creo que sí tiene que ver un poco con este estigma, ¿no? De que hay una mujer diciendo groserías, que francamente pues es una mamada, ¿no? Pero... Y creo que Jay un poco lo que hace con ese chiste es ponerle atención precisamente a eso. O sea, como que parece que le está pidiendo al público perdón antes de decir la grosería, pero en realidad lo que está haciendo es decirle, público, pongan atención, miren cómo tengo que pedir permiso para decir una grosería, cuando vengo después de un comediante que la dijo siete veces y no hubo pedo, ¿no? O sea, no pasó nada. O sea, también que en la lotería un poco tratamos de llevar las cosas hacia eso también. O sea, no porque esté prohibido hacer comedia ofensiva, para nada, o sea, se vale de absolutamente todo, pero tratamos de jugarla desde un lugar un poquito más inteligente. O sea, yo tengo por ahí un chiste donde hablo un poco acerca como de la ambivalencia sexual, pero en lugar de hablarlo hacia el público, hacia ustedes, dudan de ustedes mismos, yo hablo desde mí. Entonces yo subo al escenario diciendo, oigan, yo no soy gay. Sin embargo, una vez y me lanzo a contar una historia de las experiencias que yo he tenido con otros hombres, como para poner la atención del público a banda, se puede. O sea, no tienes por qué estar acá o acá. Puedes estar ahí en medio sin decir soy esta etiqueta. Y lo hablo desde mí precisamente para darles chance de que se rían, pero en el proceso quizá aprenden algo, ¿no? Entonces... ¡Qué padre! Oye, te han, te han, te han, este, última cosa, porque, porque... Y tenemos que cerrar ya, ¿eh? Sí. Bueno, ¿cuándo, cuándo, cuándo están presentándose ahora? La Lotería del Estándope está todos los viernes a las 8 de la noche en el... Normalmente estamos en el foro, en el Urgente 2, que es el espacio que está arriba, se entra por otro lado, y a veces estamos en la parte de la bambalina, ahí donde la cafetería. Ahora sí que también se campechanan en espacios porque es lotería, ¿no? Sí, qué fantástico. A ver, ¿cómo es otra vez la pleca esta, hombre? Sí, si no, ahí lo repito, viernes 8 de la noche en alguno de los espacios del foro Shakespeare, todos los viernes a las 8 de la noche. Admirable, admirable todo, ¿eh? De verdad, este, bravo, bravo, gran fortuna, mucha mierda y larga vida. Voleto, expiricia.com, la Lotería del Estándope. Oye, pues qué gusto conocerte. No, gracias a ustedes, gusto platicar con ustedes este rato, se me fue muy rápido. ¡Qué bueno, hermano! Y barreche. Pero mira, ahora te voy a seguir en tu TikTok. Vamos a tener un millón uno, pero te voy a estar checando a ver si recomiendas teatro, por favor. Voy a empezar a ver cómo le hago para adaptar el mismo formato que hago, para recomendar obras y sobre todo las del Shakespeare. A ver si sí es cierto que a la gente le cae estas cosas. No, cualquier teatro, cualquier obra, que vaya la gente al teatro. Pero deberíamos hacer lo que es experimento, de otro tipo de cosas, ¿no? Y te pagamos una lanita, un porcentaje por boleto vendido. O sea, no te podemos pagar lo que unas marcas te... No, mira, yo entiendo lo que es hacer teatro. O sea, yo sé, yo sé los presupuestos que hay del teatro. No. Conozco, conozco esa vida también. Sí, no, pero no, pero no. No, 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 hagámoslo a manera de experimento, valdría la pena ver. Porque de pronto la gente que sí está en la ciudad y que me sigue, a ver qué tanto... Exacto, sí, sí, sí. Qué padre. De acuerdo. Y también podrías poner... También podrías poner... Itari es lo máximo, por ejemplo. Itari es lo máximo, ultra nice. Haz un tiktok de miniaturas, van a funcionar. Exacto, hazle caso, sí. Bueno, oye, muchas gracias. Gracias a ustedes, en verdad, gracias. Al contrario, gracias. Fue un gusto. Bruno Vichir. No entiendo por qué insistes. ¿En qué insisto, dime? Pero es que tú y yo hemos estado sentados diciendo, bueno, ¿qué onda con el stand-up? ¿O lo soñé? ¿Lo soñé? Yo creo que lo soñaste. Porque estoy seguro que te tocó, porque así como te han tocado 20 fantasías que te he propuesto en la vida, seguro que te tocó aquella que se llamaba Nunca lo vuelvo... Esta es la última vez que lo hago, así se iba a llamar mi show de stand-up, ¿no te acuerdas? Esta es la última vez que lo hago y que era... Sí, y que era... ¿En serio? Sí, y lo que pasa es que, pues, yo no sé, yo no... Este... Pues, hay una vez que me gustaría hacer que no me hagas, pero sí, el show era sentarme a desayunar o a comer o a cenar, según fuera el caso, con un periódico del día en la mano y leer la noticia, y el show duraba lo que yo terminaba en comer, desayunar o cenar, y si era una copa de vino, pues eso duraba el show, y si era un café, eso duraba, o si era un jabalí, pues eso duraba el show, y así, y ya nunca lo hice, ¿ves? Oye, pues, ha de haber sucedido cuando estábamos peleados y que no hemos hablado. Eso es porque no, 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 eso es desde siempre. Porque tuvimos un tiempo en donde no nos hablábamos para nada, y eso fue cuando el stand-up, o sea... No, no. Sí. A ver, si el stand-up, ya no te acuerdas de nada, el... Óyeme, me cargas, pero ya, eh. En el Foto Shakespeare empezó con este buen chico que era marido de... ¿Por qué Sárate? No, con este buen chico que empezó a hacer los micrófonos abiertos, este... Ah, Panini. Panini empezó con la idea de los micrófonos abiertos, y obviamente lo entusiasmamos, le dijimos, por supuesto, vas, y luego Jorge Sárate, y Blanca Salses, y luego Sofía, niña de... Y en medio mucha gente, este... Sí, ha sido una beta, y lo que pasa es que nunca nos imaginamos que fuera a ser más exitoso que cualquier otra cosa, pero... Sí, bueno, Martín, total que me perdí de algo. Oye, y hablando de pérdidas, este, porque, bueno, ahorita vamos a hablar con Martín, y van a ver por qué de pérdidas, pero Martín Ledesma, forma parte de Recio, de la Red de Espacios Culturales Independientes y Organizados, y como todas las semanas tenemos a un integrante de Recio en este programa, y entonces, bueno, en esta transmisión más bien, ¿verdad? Yo insisto... Un programa, es un programa. Bueno, en este transmisión programa, y entonces, Martín es un hombre valiosísimo que tiene un espacio que se llama Los Arcos, pero con toda esta pandemia, pues, los espacios independientes nos la hemos visto negras, y entonces, bueno, pues, tenemos hoy a Martín para que nos cuente un poco, pues, cómo está el Foro Los Arcos, y que nos... Hola, Martín. Hola, Martín. Hola, Itari. Hola, Bruno. Un gusto. Igualmente. Oye, ¿cómo surge Los Arcos? Los Arcos surge... Hijo, la historia es mucho más atrás de Los Arcos. En el 2010, fundé en Iztapalapa el Teatro Alfonso Reyes, que fue cuando llegué a Recio. Bueno, Recio empezó en el 2016, 2017, y este teatro tuvo vida del 2010 al 2017, por cuestiones de que, pues, ya hubo que desalojar el espacio, ¿por qué iban a vender? Ustedes, algo familiar... Conocemos el tema, sí. Y, bueno, entonces, como salida a, pues, no dejar de trabajar, nos fuimos a Los Arcos, acá muy cerca de Metro Peñón Viejo, Iztapalapa. Ignacio Zaragoza, hacia la salida a Puebla. Y, bueno, Los Arcos estuvo del 2017 hasta la pandemia, y, pues, ya, lo que va del año, pues, ya nos quedamos sin foro. ¿Por qué? Pues, porque ya no hubo posibilidad de negociar, el espacio se rentó. Ya. Y, pues, está en estándar. ¿Se rentó ya para otra cosa? Sí, está ocupado para otra cosa. ¿Cómo demonios? ¿Qué es ahora? Ahora es un espacio para doble algo así de cuarto, quinto, quinto, sexto paso, no me acuerdo cómo le llaman. Hacen conferencias y todo este rollo de Alcohólicos Anónimos. Y, bueno, menos mal que no acabó en una pizzería, pero, este... Ah, bueno. Sí, bueno. Oye, y, 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 Luz, este... Tú, tú eres teatrero de toda la vida. De toda la vida, sí. Yo estudié teatro con el maestro Gonzalo Correa. Me gradué en el 96 y de ahí para acá, bueno, pues, desde antes haciendo teatro. ¿Te tocó hacer los tenorios con el señor Correa? Sí, sí, incluso yo monté mis, mis tenorios, mis propios tenorios en el teatro Alfonso Reyes y con el maestro Gonzalo, pues, hice dos, tres temporadas. Órale, qué padre. Oye, Martín, ¿y de dónde, o sea, de dónde surge el interés de hacer un espacio y ahora que no tienes espacio, ¿sigue, sigue tu interés o sigue latente como esa necesidad de hacer un espacio o realmente no lo necesitarías? Por supuesto que sí. La, la, el interés, más bien la necesidad de tener un espacio, pues, para estar experimentando y probando y montando y haciendo, porque a mí me gusta mucho escribir, aparte de actuar. Bueno, aparte de teatro, pues, tengo formación de danza. Estuve con la maestra de Mapulido muchos años y es el área en la que me he desarrollado. Teatro, danza, literatura. Estuve en la Capilla Alfonsina también 11 años estudiando ahí. Ahí conocí sobre la obra de Alfonso Reyes y la nieta, la maestra Alicia Reyes, me facilitó el nombre para el teatro. Y entonces, pues, es la necesidad de crear, de experimentar y presentar, ¿no? Entonces, por eso es la intención de tener un espacio. Nada más por curiosote, ¿por qué cuando, cuando cierras, eh, la, la, digamos, este primer espacio, sí, Alfonso Reyes, ¿por qué cuando, cuando abres o encuentras otro espacio, ¿por qué no le pones el mismo nombre? Eh, por, pues, porque llegué a una plaza que se llamaba Los Arcos y dije, bueno, pues, es más fácil, adelante, pero sí hubiera podido darle seguimiento. No, es una curiosidad, ¿eh? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué de repente la vida nos obliga a, a, a ser nómadas y andar cargando con, con, este, me, me acordé del, del asunto de, de, es una anécdota bellísima, me parece bellísima, eh, de, de, de cómo se fundó, eh, eh, nuevo, eh, nuevo Laredo. Eh, un día en Laredo, Texas, este, está la población y llegan en la mañana y les avisan que ya no son parte de México, que ahora son parte de Estados Unidos. Y entonces, toda la población, ¿cómo, qué, por qué, pero no, cómo, y entonces cuenta la leyenda que se ponen de acuerdo, o quién sabe cómo, o empieza a suceder, se van al cementerio del pueblo, desentierran a sus muertos, los descargan, cruzan, cruzan la frontera y fundan nuevo Laredo. No manches, qué buena la anécdota. Es impresionante. Y hacen un nuevo Laredo. Sí, y, y, y hacen de este Laredo. Y entonces, este, sí, cómo cargamos con nuestros fantasmas, nuestros muertos, nuestros amores, y, y, y cruzamos las líneas, y si es necesario refundamos, y a veces le ponemos el mismo nombre, o le ponemos otro nombre, ¿no? Y por eso la pregunta. Oye, y, y entonces, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo ves, cómo te ves ahora? Este, si, si te ves volviéndolo a hacer, volviéndolo a intentar, ¿cómo, cómo estás ahora? Sí, sí, claro, sí, sí, encontraremos otro espacio, ¿no? Y si no, pues también hay muchos espacios. Afortunadamente, pertenezco a Recio, y, pues, me han cobijado de manera muy padre de todos cuando supieron que se iban a cerrar los arcos. Todos, oye, pues, acá está el Shakespeare, acá está el Vélez Sen, aquí está el hormiguero, carretera, todos muy, muy lindos, muy solidarios. Entonces, pues, sí. No, perdón. Que, que sí seguiremos en esta lucha. Para mí la pandemia también, en el área creativa, pues ha sido muy productiva. He escrito tres libretos, uno de ellos es un monólogo que estamos planeando también en Recio e integrarnos a esa, a ese circuito de monólogos que está circulando por ahí y agregarnos, ¿no? Entonces, pues, sí, en algún momento habrá otro espacio y, pues, a darle. ¿Cómo es que no? ¿Cómo es que no te has cansado? Ay, sí. No, porque, no, de verdad lo pregunto, porque, porque yo sí me canso. Este, y como que, eh, han habido ocasiones en donde yo soy la principal promotora, así de güey, ya por piedad. Dejemos de hacer esto, porque es muy cansado, porque, que por cierto, suscríbanse, suscríbanse a este canal. No sean así, suscríbanse. No sean así, suscríbanse. Pero de repente, este, es muy cansado, Martín. Es cansado, ¿no? Y con eso de que, de que, o sea, nosotros hemos estado en situaciones a punto de cerrar varias veces y entonces yo digo, bueno, ya te libraste, Martín, ya. Ya la gente se libró de esa onda de, de tener un espacio independiente. ¿Por qué quieres seguir? Esa, esa necedad, ¿no? Que tenemos, alguna vez platicaba con el maestro Raúl Quintanilla y me dice, oiga, si vemos un espacio y lo primero que empieza uno es como a, a medir, a visualizar, a prospectar, se pudieron poner una taquería, una, una tontería o algo, ¿no? Se va a tomar, ¿por qué un gato? Pues porque es vida, ¿no? Finalmente es, nos gusta, somos hijos de la mala vida, yo creo. Increíble. Oye, ¿por qué, por qué mencionas, o sea, supongo que son, eres tú y un grupo de personas que, que forman un, una compañía o...? Actualmente, mi mujer y yo, ¿no? Que, que igual está en la misma locura, es, es actriz, es bailarina y sigue con, con mis rollos también, me apoya. Pero, pues, es volver a armar un grupo, o sea, durante todo el tiempo que yo tuve, eh, los teatros, desde antes tuve estudio. Primero fue estudio de danza, después estudio artístico, ofrecíamos talleres, eh, actuación, ensayos, tal, tal, tal. Entonces, pues, de alguna manera se van armando grupitos, ¿no? Por ejemplo, cuando el Tenorio, pues sí llegamos a tener un grupo de treinta, treinta en escena. Obviamente muchos comparsas eran, eran alumnos y, y lo hacían por la experiencia de, de pisar el escenario y trabajar en, en algún texto clásico, ¿no? Pero, eh, tengo gente, tengo gente que, que ha trabajado conmigo, que hemos estado en algunas producciones y que, bueno, pues en el momento en que se requiera, pues los llamo y, y adelante. Algunos jalan, algunos no. Se ocupan igual en otra cosa. Gente normal, que, pues, ya no está en esto. Pero, pues, seguimos. Oye, ¿cómo reaccionaba la gente de, de la localidad ahí en Los Arcos? O sea, ¿tenías un público? ¿Fue difícil? ¿Cómo, cómo, cómo fue? Y además, perdón, perdón, pero me gustaría sumarle a lo que está diciendo Bruno, que es súper importante, ¿dónde estás tú ubicado? Porque, o sea, como que la mayoría de, de espacios de teatro está en, en la delegación, eh, alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? O sea, eso, eso lo, lo hemos platicado antes. Y claro, porque, pues, hay un público de alguna manera cautivo, no sé qué, pero tú tienes un doble reto, que además estás en una zona en donde es más que necesario tener un espacio independiente para la comunidad. Y, y bueno, o sea, nosotros trabajamos en Hermite, Iztapalapa, eh, ahí en la penitenciaría, pero no es lo mismo ese público que el público que está en las calles en Iztapalapa. Entonces, también preguntarte, este, pues, la experiencia con ese público en particular, ¿no? Sí, es difícil, es difícil. Yo siempre me he desenvuelto en esta zona oriente, Ciudad Neza, que ya es Estado de México, y bueno, pues es frontera con, con Ciudad de México, Iztapalapa. Es difícil, difícil. Como dices, alguna vez venían amigos a ver el, el Alfonso Reyes, que tenía una capacidad de doscientos cincuenta personas. ¡Órale! Y me decían, oye, ¿y qué? ¿Por qué aquí? ¿Por qué no te vas más hacia el centro? Digo, pues, justamente por eso, porque aquí no hay. ¡Claro! ¡Claro! Es parte de, de, de la labor, de la talacha, del compromiso que siente uno de, de acercarnos a donde, pues, se necesita. Oye, pues, justamente, perdón, Aiteri, sí. Perdóname, perdóname. No, no. Perdón, en ese sentido, la seguridad, o sea, es decir, dos preguntas en una. Sí va la gente, por un lado, y por otro lado, este, ¿alguna vez te viste en una situación, este, de violencia o algo compleja en ese sentido por hacer tu actividad? No, nunca, nunca. Y sí va la gente. Llegamos a tener llenos cuando teníamos temporadas de, ¿qué te diré? Bernard Alba, que tuvimos en el Tenorio, también nos llegó ahí muy bien. El Tenorio lo hicimos cinco temporadas. Claro, es, es, en la época de muertos, ¿no? Que es la temática del Tenorio. Pero sí teníamos nuestro cuento navideño, sí lo llegamos a hacer diez años. Entonces, ya teníamos público que sí nos seguía, también, y que conocía las obras de esta zona. Entonces, pero sí, de violencia, y eso no. Claro, nos acercábamos mucho a las escuelas, por ejemplo, para promover. En el Tenorio llegábamos a ir a promover hasta en las iglesias, ¿no? Porque finalmente es un texto religioso, así lo describe Zorrilla, como un drama fantástico religioso. Y, pues, haciendo mucha talacha. Y de violencia, no. Tenemos también obras, lo que pasa es que mucho de lo que montamos es mío. Yo he llevado a escena alrededor de 15 textos míos. Entonces, igual detectaba yo obras sobre prevención, sobre drogadicción. Claro. Responsabilidad, tan, tan, tan. Entonces, pues, lo difundíamos mucho en las escuelas y ahí íbamos viendo la respuesta. Órale, qué interesante, Martín. Bravo. Bravo, Martín. De verdad. Sí, perdón, Bruno, ¿vas tú? ¿A dónde? No, 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 este... Papalapa, vamos. No, pues, papalapa, habrá que hacer algo, ¿verdad? Para que, para que, digo, habrá que hacer, no tengo idea, pero, pero, de verdad, es titánica la labor que estás haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué curioso, ¿verdad? Por qué, por qué habiendo una serie de espacios ahí, este, donde uno podría felizmente presentar lo que uno empieza a desarrollar creativamente, por qué la necesidad de tener, mantener, apapachar, vivir, angustiarse con un espacio propio, ¿no? Es lo que le decía hace rato, o sea, por qué, dígalo ya, o sea, no, no lo dejes, pero, pero... Te libraste, dices. Pero sí es interesante, ¿no? O sea, sí es, sí es digno de estudio, porque hay un grupo de teatreros, yo no sé si, yo no sé si hay ya lo mismo en otras profesiones así, que de alguna forma estén intrínsecamente ligadas con, con el espectador, con, o con, con... Con personas que tienen que llegar al lugar, o sea, digamos, la comida, ¿no? O sea, uno abre una taquería, ¿por qué? Pues porque va a ser un negociazo, pero, pero de verdad, porque yo soy taquero y porque me están llamando de otros lados, pero prefiero poner mi taquería, aunque no vaya nadie, o sea, es como, este, muy particular, ¿no? Esta magia, esta necesidad. Es medio kamikaze el asunto, ¿no? Pues yo creo que es el... Sí, es el tener la, la libertad de poder experimentar, de decir, a ver, hago mi ensayo a la hora que quiera, programo mis funciones a la hora que quiera, tengo mis talleres, programo las clases. Entonces, yo pienso que es por esa parte de, de la libertad. De la libertad. Que dice, bueno, monto, cuando yo quiero, monto Pedro y el Lobo, cuando yo quiero, monto La Cenicienta, cuando quiero, retomo el Tenorio, o mi cuento navideño, en fin. Oye, estoy seguro que vas a encontrar otro espacio, estoy seguro, seguro. Sí, yo también, este, y lo deseo de todo corazón, porque, de verdad, hombres como tú, sí, o sea, hombres como tú deberían de haber muchísimos más, y me ponen aquí, vamos cerrando, porfis. Oiga, Martín, este, díganos, ¿en dónde podemos ver su trabajo, en lo que usted vuelve a ser su locura de volver a abrir un espacio independiente por sobre, por sobre todas las fuerzas de la humanidad? En lo que esa fuerza alcanza para volver a abrir un espacio, ¿en dónde podemos ver cosas tuyas? Este, ¿qué tienes pensado hacer para un poco seguirte la pista? Pues, ahorita estoy pensando, estoy trabajando con lo del monólogo, porque sí, ya tiene más de un año de no pisar la tabla, nos quedamos a medias. Tuvimos en temporada en el Shakespeare, antes de, cuando iban a cerrar, tuvimos Cupido, tenemos que hablar, y es una obra que retomo cada febrero, este febrero pasado, pues no se pudo, pero nos quedamos a medias en la teatrería, fue lo último que hicimos, entonces, yo espero ahorita retomar con este monólogo que viene, y en diciembre, pues también, presentar algo más. Y bueno, pues en Facebook estoy como Martín Ledesma, hay un canal de YouTube donde hay algunas cositas también. El Foro Los Arcos sigue teniendo su página de Facebook, y pues también confío en que pronto encontraremos otro espacio, y si no, pues en otros espacios nos estaremos volviendo. Estoy seguro que sí, Martín. Oye, ¿ya tiene título el monólogo? Sí, se llama No te enamores de un artista. Nada más adecuado que eso. Oye, Martín. Te lo voy a hacer llegar. Por favor, sí. Y tú sabes que, bueno, al menos el Foro Shakespeare es tu casa, y te respetamos, admiramos mucho tu trabajo, y respetamos mucho como esa injundia, esa fuerza, que es inspiradora, sin duda. Así que, muchas gracias, Martín, por haber estado con nosotros esta noche. Y pues, Foro Los Arcos, o Foro, ahora tendrá que tener un nuevo nombre, ¿no? Igual es Foro Los Arcos Reyes Heroles, o algo así, ¿no? Foro Los Necios. Alfonso Reyes, Reyes Heroles. Bueno, puede ser Reyes Heroles también, ¿no? Es que los Reyes Heroles son anarquistas, ¿no? Se me ocurrió una reunión de Reyes Heroles, no sé qué. Reyes Los Necios, vamos a ponerle. En fin, sí, bravo, gracias, Martín. No, pues gracias a ustedes, Itari y Bruno, muchísimas gracias. Me encanta Diablas, bueno, me encanta el Foro Shakespeare, seguidos por ahí. Y, no, pues al contrario, gracias a ustedes, y nos veremos pronto. Nos vemos. Sí. Gracias, Diabluras. Gracias, Diabluras, don Reyes. Oye, este, es que de repente tengo un golpe de calor, y estoy completamente desvariando. ¿Ah, sí? Sí. Pues sí, ¿ya te gusta el stand-up? Ah, no, ¿verdad? Me gusta siempre lo que me falta. No, hombre, ya. Demonios. Ya, hombre, no te. Demonios, pero tiene sus demonios. No, no. Ya no te enojes. Lo que pasa es que lo hemos discutido de distintas maneras. Mira, déjame. Lo hemos discutido de distintas maneras. Creo que, mira, esto que es gran tema. Oye, pero te digo una cosa. O sea, entonces ya no digas que eres respetuosísimo de los textos en puntos y comas. No soy respetuosísimo de los textos, pero tengo que aprenderme los textos con punto y coma. Este, porque hay textos que mere... Sí. Hay textos que mere... O sea, yo creo que, ¿ves? Eso es lo que pasa. Este, seguramente con ese telefonito no has escuchado nada de lo que te he dicho en 20 años. ¡Ah, caray! En 20 años no te he escuchado nada. ¡Oh! No. Cada vez que te he escuchado nada. Con razón. Cada vez que te he escuchado nada de lo que te he escuchado es pequeño. Con razón, todo. Aquí hay teléfono descompuesto. Bueno, este teléfono está descompuesto, pero está hermoso. Miren. ¡Ay! Luego les doy la dirección para que vayan a comprarse una... ¡Una vez! ¡Dila! No, porque no me la sé. ¡Ah! Pero bueno, este... Oigan, muchas gracias por todo. Sí, gracias. Suscríbanse, acompáñennos, acompañan al teatro del Planeta Tierra, por favor. Bueno, no por favor, porque la van a pasar de rompemadres. Es bellísimo ver teatro. Hacerlo es una cosa hermosa, pero ver teatro es de rompemadres. Es increíble. Y además curativo. Yo hoy decía en la mañana, es que la importancia de la salud mental. Sí. O sea, todos hablamos de la salud física y de que si el coronavirus y no sé qué, pero la salud mental. O sea, de verdad, este, hola, buenas noches, salud mental por ahí. Empezando por nosotros, ¿no? ¡Oh, bravo Itarín Marta! Ya me tengo que ir porque quiero ir a ser un hijo. No, no es cierto. No es cierto. No tengo ni con quién. ¿Cómo? ¿Cómo crees? Pues eso. No, no, no. Eso deberías decir en tu TikTok y verás que tienes un millón. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues, con permiso, voy a ir a hacer un TikTok para tener un millón de seguidores y luego un hijo, tal vez. Buenísimo, bravo. Salud. Salud, Bruno. Este, gracias por todo. Chao. 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 ¡Gracias!